¿Quieres decirle que la quieres más que a nadie? Y como amiga, qué consejo puedo darte, dile que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura, la ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver la dulce entrega de tus precios a su piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres, anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres, anda a decirle te amo Pereces tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Y en tus ojos puedo ver esa ternura, la ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver la dulce entrega de tus precios a su piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres, anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Anda a decirle te amo Tereces tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Ola tienes Ola tienes Ola tienes